yo soy el gran esparto porque no te puedo pegar porque no me está bien porque no te puedo pegar si me puedes pegar que dices sino que no es que en el aire no me puedes pegar porque soy no te puedo pegar en el aire a ver ven aquí a ver ven no puedes pegarme ya ves si puedo si puedo si puedo imaginación imaginación si te puedo pegar cuando yo quiera eres un tonto mentira es una mentirosa al final como quedó la conversación allí con raptor esparto y tu y el esto al final entonces si es tu papá es ese hombre que vino ese día no que recatamos mi papá si es mi papá en la prueba de adn salió positivo esa cosa está de verdad muy difícil de digerir de pensar que vamos a que van a ser y así pero en todo caso tú no te digas nunca no de aquí de tu casa es de ser mi vecino porque imagínate que tú te vayas y así yo me pongo triste porque te fuiste y no quiero que te vayas por el momento no hemos tocado ese tema así que dudo que me vaya así que voy a estar un buen tiempo en la skin debería irse de hecho cami porque cami sigue viviendo en tu casa y yo no sé por qué porque no dicen oye camis es que vete 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 de mi casa y yo digo uh sí que se vaya que se vaya quieres ahorita le digo cómo cómo vas a decirle ahorita cami que se vaya no que te caía bien no entiendo no sé si tú quieres la foto aquí déjate de tonterías de hacerme caso a mí las cosas eres un tonto oye por cierto este trampolín nunca lo usamos saltará más no sé por qué lo compraste la verdad si tenemos un saltarín allá es que se salta más que el otro mira si te das cuenta a ver llegar de aquí si llegas pero no te hagas daño tonto mira creo que yo sí llego creo que yo sí llego llegué cómo tú llegas y yo no entiendo porque tenías que saltar más alto no pero te hagas ay Dios mío Spartan estás bien ay sí mis piernitas tenías que saltar más alto tampoco exageres de saltar así no vas a hacer daño míralo estoy estoy saltando mira Spartan espérate cuidado uff si llegas si llegué ahora vas ahora vas ahorita voy no pero ay Dios mío te he dado el paso para saltar y literalmente saltas en el filito donde te haces daño ¿por qué eres tan tonto? dímelo hoy día me levanté con el pie derecho oye ¿has visto eso de allí? ese no es el hombre araña no es Spiderman oye pero como que también es feo ¿no? oye sí como que es un Spiderman con bajo presupuesto ¿verdad? también no le pagaron vamos a molestarlo vamos a molestarlo ey Spiderman de bajo presupuesto ¿cómo está? ¿qué hace por aquí? ¿qué quiere? cuéntenos ¿cómo está? ¿cómo está niño? no tiene presupuesto no se preocupe nosotros le damos presupuesto ¿pero por qué me dan dinero? más dinero mira le robo el dinero para darle más le robo el dinero para darle más dinero pero ¿por qué me están dando dinero? robo dinero y le doy robo dinero y le doy pero explíqueme ¿por qué me están dando dinero? ¿cómo que por qué le estamos dando dinero? ¿no se vio su traje? ¿no ve que tiene mal presupuesto? ahí hombre araña ¿qué pasó? mora este Spiderman piensa que que se ve bonito con su traje ya sé oye ¿tú crees que te ves bonito con tu traje? claro mi traje hecho a mano por mí ay se nota oye tienes ojos muy grandes pero tienes hojas así súper enorme se te sale de la cara ¿estás bien? de verdad yo creo que cuando hiciste este traje estabas un poquito dormido ¿verdad? pero pero si mi traje es original el mío es muy no porque tú no eres el hombre araña tú eres un hombre araña Spiderman falso ese no amigo hombre amigo hombre araña sinceramente te ves muy feo si mira yo te doy esto yo te doy estos billetes para que tú puedas ir a donde tú quieras y puedas ir a mandarte a hacer un buen traje de estos así súper bonitos que te queden bien porque pues ah chistositos están chistositos están siempre estamos chistosas este hombre araña pero no te preocupes para tus bebidas pero bueno deberíamos solamente decirte eso ya nos vamos a ver a ver espérate espérate espérense espérense o sea se están burlando de mi traje no como crees todo es mental no como que todo es mental mira mira ye ye ah o sea me están retando encima de que me consiga un mejor traje mira yo yo les tengo un rato oye por cierto eso que tienes en el pecho es una araña porque no parece supuestamente es un hombre araña y no tienes la insignia de la araña no es que es increíble que horrible tus cosas pero bueno que a ver que vas a decir ok ok miren ya que ustedes me están dando dinero para comprar bueno para hacer mi mejor traje o sea me están retando yo les voy a retar algo aceptan si si porque no es parte de ellos siempre cumplimos nuestros retos a ver que quieren miren si quieren la verdad nosotros si tenemos presupuesto para cumplir más dinero si más dinero para cumplir sus retos ah payasitos encima ok el reto va a ser ser pareja yo tengo un amigo de un amigo payasito se llama Samo Samuel ah bueno gracias por la información pero yo bueno que ibas a decir pues que miren yo les reto a de que a que sean pareja un día pareja de que de amigos ya somos no pareja sea pareja de novios o sea ser novios un día y porque tendremos que hacer pareja de novios por un día por 24 horas no 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 dicen de que que tienen presupuesto y encima los dos están payasitos juntitos y que tiene que ver el presupuesto con eso lo van a cumplir o no lo van a cumplir nosotros siempre cumplimos nuestros retos verdad espartor que dices claro obviamente obviamente yo no tengo miedo más bien consigue tu mejor no te preocupes lo vamos a cumplir vas a ver venimos aquí dentro de un día con el reto cumplido vámonos oye espartor dime entonces si tenemos que cumplir el reto tienes que pedirme que sea tu novia porque tenemos que ser novios por un día tienes que decirme mora quieres ser mi novia por un día y yo te digo si y así lo voy a decir porque lloras es que algo emotivo pues déjame quieres ser mi novia pero por un día pero por un día sí 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 letritas pequeñas un día bueno sí sí quiero ser tu pareja por un día sí quiero sí quiero sí quiero por un día nada más ok 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 sí sí bueno pero dame un momento dame un momento dame un momento ¿qué estás haciendo? me han texteado los de segurocraft me dicen de que debo pagar algo el netflix el netflix ah el netflixcraft pero eso es algo que ahorita tienes que hacer o nos podemos ir a hacer cosas de pareja que necesitamos hacer cosas de pareja no no ya ya lo pagué y es la tecnología de ahora ¿sabes? lo pagas en iñe sí ya me di cuenta pero uy ¿por qué tengo eso de ahí? no sé te lo acabo de ver regalo por nuestra ay pero es de navidad para que quiero hagamos cosas de hagamos cosas de pareja ¿qué te gustaría hacer Spartan en este día tan bonito a tu lado? ya que pagué el netflix netflix que vale me cuesta te cuesta te cuesta ¿qué? cuéntame veamos una película una película pero veamos una película de amor de estos que siempre están juntos y que siempre viven juntos para siempre y luego se dan besitos y y sí ¿verdad? y al final se mueren no, esas no son de amor esas son tristes entonces veamos esa ¿conoces alguna? sí sí veámosla mira, siéntate ahí mira a ver, a ver mira la osa pero siéntate ahí lo siento, lo siento lo siento mira, mira me metí al mueble sí, ya me di cuenta veámosla ahí ya terminó la película qué bonito qué bonito el final la verdad duro mucho duro mucho la película sí, ya sé ya sé ey, espérate ya sé ya sé qué regalarte porque eres mi pareja ven, ven, ven para tu casa a ver, a ver me sigo porque para mi casa ¿verdad? ven para tu casa ven para tu casa mira, esta rosa es para el más bonito del pueblo y esta rosa es para el más inteligente y esta rosa es para el más sabio y esta rosa es para el más fuerte y esta rosa es para el menos fiedoso y esta rosa es para el mejor amigo del mundo y esta rosa es para Spartan ¿qué te parece? bueno, casi todo lo que dijiste no vendía conmigo pero mira te traje esto ¿por qué te haces auto-bullying? mira, mira te traje esto y esos son regalos del arbolito de navidad ¿qué hay adentro? a ver ¿qué hay? ¿qué hay dentro? no sé lo veremos otro día ah, bueno o sea, solamente las cajas increíble ¿sabes en qué podríamos terminar este día tan hermoso de ser pareja? podríamos ir a en la casa del árbol ay, sí en la casa en la casa del árbol en la casa del árbol pero me está dando como lagas el server minecrafteando vete aquí sube sube, sube sube voy, voy, voy ya estoy subiendo espérate mira, este es un lugar bonito para tener nuestro primer beso así que yo digo que entre todas estas estrellas porque está a punto de anochecer entre todas estas estrellas y entre todos estos bonitos de la ciudad y del pueblo uy, mira, anocheció yo quiero terminar el día siendo tu tu pareja por 24 horas dándote 30 chiquitas un beso así que acércate acércate no, ¿cómo querés que vamos a darle un beso? ya terminamos ya pasaron las 24 horas adiós el parto no es bajo vamos a decirle al Spider-Man que lo cumplimos vamos corre me voy a quejar ¿cómo que te vas a quejar? Spider-Man cumplimos nuestra misión y tú no 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 no